Gracias Dios porque si no fuera por ti, si no fuera Señor por tu Espíritu Santo que está en nosotros, si no fuera por tu palabra, si no fuera por ese amor de Jesús que compró nuestras vidas, que pagó un precio, si no fuera por esa capacidad transformadora Señor que hay en tu mensaje, en el Evangelio y que el Espíritu Santo nos ayuda a ejercitar Señor, si no fuera por todo esto, si no fuera por tu creación No entenderíamos el tamaño de tu presencia, que como dice Job, ni siquiera el tamaño del universo puede contener tu presencia Señor, ni siquiera el tamaño del universo Gracias Dios, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón hoy, abre nuestras mentes, que seamos personas de mente abierta, no mente cerrada, mente abierta, corazón dispuesto Que podamos entender que tu palabra nos habla y que es como una espada de dos filos, que hace un trabajo dentro de nosotros y que ese cambio que necesitamos tú lo causas desde dentro de nosotros hacia afuera Dios mío, Dios mío, hoy estamos aquí para ti, te hemos adorado, exaltado y queremos seguir haciéndolo cada día de nuestra vida Con todo lo que hacemos, agradecerte, porque tenemos lo que muchos hoy no tienen, porque somos privilegiados Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén Lo invito a que vean este video por favor Vengan todos una cordial bienvenida, quiero agradecerle a todas las personas que hoy nos acompañan por primera, por segunda y por tercera vez Quisiera que al final del servicio se acercaran a mí antes de dejar el edificio, me encantaría saludarlos, conocerlos, darles mi información y tener un contacto directo con todos ustedes Mi nombre es Alberto López, soy uno de los pastores de la iglesia South Mountain Community Church Que lleva 20 años y ya unos meses de existir en el estado de Utah Llevando un mensaje fresco, transparente del Evangelio y de la Palabra de Dios Hoy tengo el privilegio de continuar con esta serie que hemos denominado Fanático, la transformación de un asesino Y la semana anterior vimos como alguien que era un fanático de su religión, de sus creencias, del orden de aquella época Como perturbó la vida de muchos, como causó tantos daños y como este hombre que a lo mejor ustedes apenas empiezan a conocer un poco más profundamente acerca de él Hizo todo este daño a la humanidad y quizá hoy pueda usted con la continuación de esta serie Darse cuenta de que siempre hay una oportunidad para retomar la vida, para repensar las cosas Para dejar de quejarnos y de culpar a otros y más bien enfocarnos en los cambios que necesitamos trabajar, que necesitamos hacer en nuestras vidas Pues este hombre no tenía esa capacidad de enfocarse, ni siquiera con sus ojos podía ver el enfoque de las cosas Porque el fanatismo como se los dije nos lleva a pasiones ligeras, apresuradas En las cuales no existe un contexto donde la razón, el amor, el motivo, el propósito por el cual fuimos creados es más importante Sino nuestras posiciones y pensamientos Hoy vamos a ver la segunda parte y la he llamado como algo que ustedes escuchan muy seguido ¿Cuántos de ustedes usan el GPS para manejar? ¿Cuántos usan su GPS? ¿Cuántos usan cierto? Y les dice cada rato recalculando ¿verdad? recalculando Pues hoy yo quiero que usted tenga en cuenta esta palabra, recalculando Hoy nuestra parte 2 la he llamado recalculando Y la introducción para esto es bien interesante Por esto que yo voy a decir, si en este salón hay alguien religioso O si algunas personas que nos ven por nuestro canal de YouTube A quienes le doy un saludo muy especial Y les agradezco que estén con nosotros Allá en Canadá tenemos a Peter y a Marisa, su esposa Que nos ven con otra familia colombiana En México tenemos a otras familias en Guadalajara, México La familia de Nidia, ellos también nos siguen y nos acompañan allá con algunos de sus amigos Tenemos otras personas en Puerto Ordaz, Venezuela que hoy nos están viendo Nos acompañan en Puerto Ordaz aproximadamente unas 116 personas Que están viendo en vivo este mensaje En Bucaramanga tenemos tres grupos de conexión Que se unen a vernos los fines de semana y a seguir este mensaje Y sus pastores un domingo después van profundizando en el mensaje Y los van guiando Tenemos muchas personas que están accediendo Gracias a su generosidad y gracias a su apoyo Pero como les decía, por lo que yo hoy voy a decir Los religiosos pueden arrancarse los pelos Y los religiosos son este tipo, este estilo de personas Y voy a hablar claramente y quiero que usted me dispense Y lo que digo suena muy fuerte Pero no lo hago con el ánimo de retarlo a usted De insultar a nadie Sino con el ánimo de darnos cuenta lo que es la religión Hace unos días recuerdan que pasó la Navidad, ¿cierto? Teníamos un arbolito Yo tuve la idea de poner una foto Que me tomé al lado del arbolito Invitando a la gente a la Navidad Y algunas personas que me siguen En algunos de los blogs De los cuales yo hago parte O de las páginas donde me uno con otros pastores A discutir, un amigo de la República Dominicana Un pastor al que yo aprecio mucho Admiro mucho, pero que es un tanto religioso Y tenemos diferencias en esto Me escribió lo siguiente Me puso, ese árbol es del diablo Y esas bolas que ese árbol tiene Son las bolas del mismo diablo Y le dije, gracias Me acabas de dar la mejor idea Porque voy a patear el árbol Y le voy a patear las bolas al diablo Y es la mejor forma en la cual Podríamos decir Que la religión hoy en día Quiere robarte tu enfoque Tu enfoque Yo no creo que Dios sea menos poderoso Que un pedazo de árbol Al cual nosotros adornamos O que un edificio Al cual nosotros construimos Si Él no habita Ni en los árboles Ni en los edificios Él habita en nosotros Nosotros somos la iglesia Y como lo decíamos En la tesis de esta serie Dios es el que cambia A las personas Él nos cambia Desde adentro hacia afuera Nosotros no cambiamos a nadie Nosotros creemos Que podemos cambiar a las personas Nosotros creemos Que somos capaces De cambiar a alguien No Dios es quien lo hace Para esto quiero contarle La historia de un profesor Que yo tuve En uno de los Campos universitarios En los que alguna vez estudié Y tuve la oportunidad De tener un profesor Que era un profesor De un carácter Terriblemente difícil Era un hombre Al que usted no le podía hablar Ni le podía decir Absolutamente nada Porque era mal geniado Literalmente Era de un carácter Difícil Era fanático De su carácter De su pensamiento Fanático De sus posiciones Fanático De lo que pensaba Y no podía ver más allá Y ese profesor Cuando llegaba De mal genio Siempre Nos hacía sacar Una hoja Para hacer un quiz Y ya Los 23 o 24 Estábamos en el salón Estábamos estresados Porque eso pasaba Tres veces a la semana Y estábamos empezando Nuestro estudio Y en las primeras Cuatro semanas No lo aguantamos En las siguientes cuatro Lo soportamos Y en las últimas Ya no podíamos Entonces me dice Un amigo Me dice ¿Cómo hacemos Para que este hombre? Le dije No déjame Déjame Yo tengo una estrategia Que yo aprendí Cuando leí un libro De ventas Que escribió un señor Llamado Ogmandino De que uno a la gente Le puede decir cosas bonitas Y la gente cambia Entonces yo me fui Y le dije El profesor además Tenía Una 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 manera De ser muy Muy extraña Por ejemplo Estábamos en clase En un segundo piso En un segundo piso En un segundo nivel De un edificio Y de repente Cerraba la puerta Y se paraba en la puerta Decía Tienen diez minutos De descanso Todo el mundo Sale por las ventanas Ese era el tipo De profesor Que nosotros teníamos Entonces Yo dije No pues yo voy a hablar Entonces llegué Y el profesor Se llamaba Leonardo No como Leonardo Da Vinci No era ese tipo De artista Pacífico Amable Sino Leonardo Le dije Profesor Leonardo Yo quiero pedirle Un favor A nosotros Nos encanta Como usted Nos dice las cosas A nosotros Nos encanta Cuando usted Profundiza en la clase Nos encanta Su discurso Nos encanta Cuando escribe En el tablero Eso nos llena Y nosotros Nos vamos llenos Del conocimiento Y nos sentimos Que usted Es el mejor profesor De esta universidad Porque hoy No nos dan La oportunidad De escucharlo De escuchar su voz Sus capacidades Su conocimiento Antes de hacernos Un quiz Y el tipo Reaccionó Y sabe que hizo No nos hizo el quiz Entonces adivinen Quien era el héroe Yo era el héroe De mis amigos Decían no Digámosle a López Que López Nos ayuda Con el problema Él sabe Como cambiarle A la gente El genio Falso Eso no me duró Sino unas pocas semanas Porque el profesor Llegó de mucho Más mal genio Y ya no le importó Lo bonito Que yo le hablaba Y nos hizo sacar Un quiz Y a todos Nos puso en desventaja Y ese quiz Lo perdimos El 70% Incluyéndome a mí Esa es una muestra De que nosotros No podemos cambiar A las personas Creemos Que podemos cambiar A las personas Pero realmente no No Nosotros no podemos Cambiar a las personas La Biblia está llena De personajes especiales Como Noé Como Job Como Moisés Como Daniel Como el apóstol Juan Pedro Mateo Lucas Pero hay uno Que es el centro De todo lo que hacemos Y se llama Jesús El que es el camino La verdad y la vida El que murió en la cruz Y pagó por nosotros Un precio Él le puso sello A todo este protagonismo Y no existe Ninguna otra forma Ni ninguna otra necesidad De ser protagonistas De cambios Él es el único Que puede cambiar A las personas Desde adentro Hacia afuera Pero ¿Qué hay De este hombre Del cual hemos venido Hablando De este Saulo De Tarso Que se encontraba Tan lejos Pero tan lejos De entender Que este Jesús Podía cambiarlo Pues así Somos muchos De nosotros Nosotros tenemos Esta perfecta Respuesta Para la vida El tiempo Cura todas Las heridas El tiempo Dejará pasar Y nos da miedo Enfrentar Las conversaciones Difíciles Nos da temor Enfrentarnos A nuestras debilidades A nuestros defectos A nuestros errores Es más Nos cuesta Reconocerlos Pero ¿Es tan cierto Que el tiempo Cura las heridas? ¿Usted cree eso? Pregúntese Yo creo que es Lo contrario Lo que yo he podido Ver en mi tiempo Es que el tiempo Hace las heridas Más grandes El tiempo Agranda la herida El tiempo Hace que la herida Sea grande Y que las consecuencias De mis equivocaciones Sean mucho Más difíciles Por eso Cuando Estamos equivocados Dios no se molesta Porque estemos equivocados Él no hace un juicio Sobre nosotros Al estar equivocados Él sabe Que nos vamos A equivocar Pero nosotros Tenemos que saber Que tenemos Una responsabilidad Ante nuestras Equivocaciones Que nos traen Las consecuencias Entre más tiempo Nos lleva a admitir Que estamos equivocados Escuche esto Entre más tiempo Nos lleva a admitir Que estamos equivocados Más equivocados Vamos a estar Es decir Entre más tiempo Le tome a usted Curar una herida Y le quiero mostrar Esta herida Esta herida Que yo tengo acá Es una herida Que va desde aquí Hasta aquí Estas otras de acá Son otras heridas De bala Estas heridas Me dejaron cicatrices Y yo hago esto Y ya no me duele Porque alguien Las curó Y ellas sanaron Aunque se ven feas Créame que mi esposa No me da besitos acá Porque se ven feas Ellas me recuerdan Que algo pasó Pero no hay dolor No hay nada Que me haga doler De nuevo Y ahí es donde Yo te digo Que entre más grande Sea la herida Y más tiempo Esperes En reconocer Que esa herida Que está allí Es más grande Y más te tome Enfrentar Esa conversación Más equivocado Vas a estar Ahora Si tú dices Yo perdí el tiempo Y no quiero perder Más el tiempo Porque la verdad Yo no tengo Por qué pasar vergüenzas Cuando otros No hacen las cosas bien Porque a veces Se trata de que otros No hacen las cosas bien Y tú si las haces bien Todo Lo que nos preocupa siempre Es La pena Y la vergüenza De aceptar a veces Es en nuestra propia cara Que nos equivocamos Es más doloroso Aceptarlo Cuando el tiempo pasa Que de una buena vez Sin temor Decir Me equivoqué Y usted puede preguntarle A cualquier persona De los líderes O de aquellos Que tienen Colgado un tag Aquí en el pecho Que dice Staff Y que tienen su nombre Puede preguntarle Tranquilamente Si el pastor Cuando se equivoca Reconoce Que se equivocó Porque yo tengo La autoridad moral Para decirle A usted esto Y aquí ninguno Puede levantar la mano Y decir que no Y si yo Que soy el pastor El que Dios Puso aquí a liderar Una oveja más Del rebaño Del rebaño del Señor Uno más De la grey ¿Ha entendido eso? Quiere decir Que usted lo puede entender Porque ¿Cuál es la diferencia Que existe entre usted Y yo? ¿Hay alguno acá Que tenga tres orejas Tres ojos Dos narices Cuatro brazos? No ¿Hay alguno Que le falte algo Que yo no tenga? Yo todos los veo Iguales como a mí Yo soy creación de Dios Usted es creación de Dios Creo que en usted Está el Espíritu Santo Todos Es decir En la palabra Todos tenemos acceso A lo mismo Pero ¿sabe qué? Enfrentar nuestras equivocaciones Es más aterrador Que lo metan a un estanque Lleno de tiburones Hay gente que preferiría Estar en un estanque Lleno de tiburones Que enfrentar sus equivocaciones Pero tenemos que vencer eso Y para eso estamos hoy acá ¿Cuándo fue la última vez? Pregúntese esto Que usted recalculó algo Que usted recapacitó Que usted dijo Mi perspectiva No está bien ¿Cuándo fue la última vez Que usted pensó En la forma de vida Que llevaba? O que lleva ¿Cuándo fue la última vez Que se le presentó un caso Y usted lo enfrentó Y discutió la situación Se salió de casillas Se equivocó Y no lo reconoció ¿Y cuándo fue la última vez Que tuvo el valor De reconocerlo? ¿Cuándo fue la última vez Que usted siguió algo Que le dijeron Obedeció algo Que le enseñaron Creyó algo Que le dijeron Y fue fanático De eso Se comprometió con eso Y después se dio cuenta Que no era verdad Y usted no es capaz Todavía quizá De reconocer Que estaba Equivocado ¿Cuándo fue esa última vez? La vida de un fanático Es muy difícil La vida de un fanático Es completamente Difícil Porque en la medida En que el fanático Más fanático sea Más difícil Va a ser Tener que encontrar La verdad Y sus fallas Y sus desaciertos Van a ser mayores Y nadie Puede Decir mentiras Y creérselas A sí mismo Porque dentro De nosotros Hay algo Que el Señor Ha puesto Que es el Espíritu Santo de Dios Y Él nos confronta Él está ahí Para confrontarnos Él nos dice Eso que estás diciendo No es verdad El fanático No reconoce Estas cosas Voy a ponerles Un ejemplo De algo Que yo viví Y básicamente Mi esposa y yo Cuando empezamos En el cristianismo Conocimos Diferentes pastores Siempre tuvimos Un liderazgo Y trabajamos En el liderazgo Fuimos formados Para el liderazgo Estudiamos Tuvimos la oportunidad De estar estudiando Materias del seminario Ella Consejería bíblica Familiar Cristiana Tuvimos la oportunidad De ir a la universidad De formarnos Pero Enfrentamos Una organización De la cual En un momento dado Nos vimos envuelto Por la tarea Que hacíamos En el liderazgo Y ayudar A otras personas A acercarse a Cristo Y en algún momento Una persona Nos dijo Que Dios Le había dicho Que teníamos Que entregarle Nuestra casa Para hacer Un nuevo templo Y nosotros Le entregamos Las escrituras Los documentos Legales De nuestra casa Para hacer Ese nuevo templo Y después Fuimos a buscar Consejo Y otras personas Nos mostraron En la Biblia Claramente Nuestros maestros Nuestros mentores De teología Sistemática De divinidades De todos estos temas Que hay a lo largo De la teología Bíblica Y nos demostraron Que la Biblia No dice nada De eso Y que esa no es La forma En que Dios Habla Pues cuando fuimos A donde este fanático A pedirle las cosas De vuelta Nos convertimos De lo peor Nos convertimos De lo más malo Nos señalaron Casi que nos crucifican No nos crucificaron ¿Sabe por qué? Porque corríamos Muy rápido Pero no Éramos de lo peor Y a veces Nosotros confiamos En lo que nos dicen Y nos hacemos Fanáticos Y nos comprometemos Y no nos damos cuenta Pero hoy quiero Que te hagas esta pregunta Y que me sigas En ese boletín Que tienes Porque quiero Que te lleves La clave de todo Y la pregunta Es la siguiente ¿Qué haces Después de descubrir Que estás Equivocado O equivocada? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué es lo que tú vas a hacer Después de descubrir esto? Para algunos de ustedes Debe ser irrelevante Dicen No, pues yo no hago nada De malas Que sea lo que sea Otros dirán No, pues si yo no me equivoco Che, pero si yo no me equivoco Yo Yo no me equivoco Otros son lo suficientemente humildes Para decir Me equivoqué Me equivoqué Como muchos de ustedes Que se han acercado a mí En consejería Y me han dicho Pastor Vengo a hablar con usted Quiero contarle Lo que me está pasando Quiero decirle Que me equivoqué Me equivoqué Tienen el valor La humildad De decirme Me equivoqué Pero para otros Su reputación Hace que esta pregunta Sea aterradora Pero que van a decir Mis amistades Yo quiero decirles Que la iglesia No es un club Si esto fuera un club Le cobrábamos La membresía Y si yo fuera el presidente Y si yo fuera el presidente Del club Para que usted Viniera a mi club La membresía Para entrar a este club Primero Tendría que ser hispano Y tendría que traerme La genealogía hispana Si tiene algo De no hispano No lo recibo Porque si fuera un club De hispanos Es de hispanos O no es así Pero no se trata de eso Se trata De una comunidad Que sigue A un mentor Que se llama Jesucristo Y No es nuestra reputación La que nos hace mejores No hay le pase a usted Como un Un amigo mío Que era socio De un club En Colombia Que se llama El Club El Nogal Que es como Esos clubes sociales Donde va la gente Más rica del país Todos los más ricos Es más Todos los más corruptos También Todos los más pícaros Ladrones Todos esos Allá Esos pasan Todo Latinoamérica No se preocupen Desde México Hasta la Patagonia Hay de esos clubes Es más Aquí hay algunos También Aquí Y allá van los más ricos Y estaba Estaban todos los más ricos Reunidos allá Y llegó Satanás Con todos sus ángeles Del infierno Allá Se paró al frente Y dijo Bueno Llegó la hora Ahora sí Vamos a ver Quienes son ustedes Se van conmigo Ya Se van conmigo Todos los que hablan mal Del prójimo Y sale una nube De esas mesas Todos los adúlteros Los infieles Los que la pasan Mirando las mujeres En el Facebook En el Youtube Esos Acá Uy Esos salían Todos y la mujer Todas las que le gustaban Los gigolos Los strippers Y las mujeres Y el marido Uy Todos los que falseaban Documentos Propaganda falsa Engaños de negocios Falsos Etcétera Ya mencionó Las prostitutas Los ladrones Todo lo malo En la lista Cuando de repente Por allá al fondo Estaba sentado Un viejito De unos 85 años Con un vaso De licor Batiéndolo así Y Satanás Le dice Y usted ¿Y usted qué? El que está batiendo El vaso de licor ¿Qué? ¿Usted qué? Usted es que no tiene Nada malo ¿Por qué no pasa Al frente? Dice No pues aquí Aterrado De mis amistades Eso no es la iglesia Aquí no juzgamos A nadie Empezando por ahí Aquí no señalamos A nadie No nos interesa Además Porque lo que usted Haga mal o bien Afectenos a nosotros O no nos afecte Yo estoy Es para servirle Y aquí cualquiera De los líderes Y servidores De esta iglesia Están para servirle Incondicionalmente Óigame bien Incondicionalmente Incondicionalmente Esa es la razón principal Ahora Cuando nos preocupamos Por nuestra reputación Solamente Estamos en riesgo De solamente Querer salvar Una imagen Y esa imagen Como puede ser verdadera Puede ser falta Puede ser falsa Perdón O puede ser como en Instagram Que tiene filtros Y no tiene filtros Con filtro O sin filtro Aquí vimos una serie Que puse un mensaje Con filtro O sin filtro Y les mostré Algunos de los filtros Por ejemplo Uno es uno Cuando se acuesta Pero cuando se levanta Está sin filtro Cuando se baña Ya se puso un filtro Y así es la vida Lo que sucede Es que vamos a considerar Hoy algunas opciones Para ver Cuál es la reacción Acuérdense que la pregunta Que les hice Es qué haces Después de descubrir Que te has equivocado La primera opción Que las personas Suelen tomar Y suelen seguir Es que las personas Se convierten En apáticos ¿Qué es un apático? Un apático Es una persona Indiferente Es una persona Que ha perdido El interés No le interesa Lo que piensen No le interesa Lo que él piensa No le interesa Lo que Dios piensa No le interesa Si lo que le dicen Es verdad o es mentira Es apático Es indiferente Esta gente Esta gente no es mala Esta gente no es mala Simplemente El ser humano Llega a ese lugar Cuando está cansado Agotado De lo mismo A lo mejor usted Hoy es una de esas personas Que está cansado De lo mismo Está cansado De lo mismo Agotado De lo mismo Pero eso no es malo Es un estado Emocional Que vivimos Emocionalmente La apatía Existe La apatía Viene de tus emociones La indiferencia Viene de tus emociones Cuando uno dice No es que estoy cansado Esa compañera mía De trabajo Me tiene hasta aquí Eso no hace Sino esto La otra Y la otra Y yo le digo Pero no le importa Esas emociones Te crean Esa apatía Esa indiferencia Mentalmente Agotado Y por ahí Es donde empieza Tu alma A sufrir Porque en el campo Batalla De tu alma Que es tu mente Se empieza a agotar Tu mente Y se agota Tu mente Ahora Si estuviéramos Hablando De religión Acuérdense Que yo Les estoy hablando Del cristianismo Que no es una religión Es un movimiento Que sigue a Cristo Que el denominó O en ese tiempo Lo llamaron El camino Y que hoy nosotros Le pusimos un aviso A ese MCC Porque tenemos así Ese tipo de cobertura Y ahí trabajamos Pero que hacemos Exactamente Lo que dice la Biblia Pero si habláramos De religión Habrían reglas Que te dirían No usted tiene Que hacer esto Usted tiene que salirse De esto Y esto Y lo otro Y si se cuando Y entonces Si aquí hay algún religioso Cuando siente Esas emociones Y si usted quiere Darse cuenta Si es religioso En esta iglesia Cuando usted Viene a esta iglesia Y usted siente Esas emociones Es apático Y entonces Lo invitan Al grupo de mujeres A las mujeres Y se sale del grupo O le mandan un mensaje Y no lo contesta Ese es el tipo De apatía Usted está cansado No, pero ya estoy cansado Lo mismo No quiero nada más Ese es el tipo De apatía Ahora Lo que hay que hacer Con la apatía Es que tienes que Buscar la verdad Y lo que realmente Importa para tu vida Pero si no abres Tu mente Y tu corazón A enterarte De esa verdad Y a enfrentar Esa verdad No vas a salir De la apatía Ahora ¿Será que puedo Para los que están Como yo Alguna vez estuve En esa posición Apático Quisiera hacerte Una pregunta Y en la presentación Está esta pregunta ¿Es verdad Que la verdad No es importante? ¿Cuándo nos han Dicho eso? ¿Cuándo nos dijeron Que la verdad No era importante? ¿Cuándo nos dijeron Que la verdad No tenía importancia? Y este tipo De pregunta Que yo hago hoy Aunque parece Tonta Lo que hace hoy Es que te está Reafirmando Y a lo mejor Te está Devolviendo La vida Hoy Porque te está Obligando A reflexionar ¿Es verdad Que la verdad No es importante? ¿Eso es verdad Que la verdad No es importante? Porque a veces Nos preocupa más De ir a una iglesia Donde la música Nos guste Donde Pasen al frente A las personas A hacer la oración De fe ¿Sí? Donde Hablen en lenguas Donde el Espíritu Santo Se mueva Como yo estoy Acostumbrado A ver que se mueve No de las formas En que la Biblia dice Hay mucho de esto Pero ¿Cuándo la verdad Dejó de ser importante? Esta verdad Para que la verdad De tu criterio Sea más importante Que ella ¿Cuándo esto cambió? Ahora La segunda opción Que hacen las personas Cuando se dan cuenta Que están equivocadas Es que se convierten En agnósticos Y entonces Si son cristianos Ya no dicen Que son cristianos Si no son cristianos No saben Si son o no son Y los agnósticos Son esas personas Que se preocupan Por todo Y por todos Pero no están seguros De lo que creen Es decir Cualquier bus que pasa Les sirve Y esas personas Entonces un día Están allí Otro día están allá Un día piensan esto Un día lo otro Y entonces Siguen Lo que les dice Un pastor Al otro lado del mundo Y lo que les dice Su pastor Pero cuando Lo que el pastor Dijo allá No está de acuerdo Con lo que dice Con lo que dice el pastor Entonces el pastor Es malo Y este es bueno O al revés Y se la pasan Haciendo un balance De juicios Sin un criterio sano Porque les interesa Porque les interesa Que cree Que cree que nada Se sabe O se puede saber De la existencia O naturaleza De Dios O cualquier cosa Más allá De los fenómenos Materiales Es una persona Que no reclama La existencia De Dios Y que no niega La extincencia De Dios Es decir Es una persona Que su criterio Acerca de la verdad No está definido Ese es un agnóstico Cuando nosotros Estamos equivocados Queremos ser Como los agnósticos No es que yo No, pastor La verdad Yo no sé qué pasó Yo llegué a la casa Y él estaba ahí Yo le dije algo Y ese hombre explotó Y de una vez Eso me dio una cachetada Y mire como me puso La cara, pastor O no, pastor Yo no sé qué pasó Yo estaba sentado Ya llegó Me dijo algo Y yo estaba como Soñando medio dormido Yo imaginé Que estaba en el gimnasio Y pum Y le di su cachetada Entonces es una cosa Que usted no sabe Quién dice la verdad Quién está Quién tiene la razón No tiene usted idea Porque no tienen clara la verdad Eso sucede Y más bien Este tipo de personas Desprecian la verdad Porque la verdad Los confronta Pero valoran la humildad Porque relacionan la humildad Con el que usted No tenga nada No les diga nada Y ellos son Esos reyes soberanos Que hacen lo que les da La gana En pocas palabras ¿Sí? Ahora Para algunos A lo mejor para ti O para mí Para algunos de nosotros Quizás La existencia La existencia de la naturaleza De Dios Pregunta Pregunta de que hace el hombre Cuando está equivocado Y es Ir a la tercera opción Y la tercera opción Es de la cual En la cual Dios se enfoca Y se enfoca De una manera fuerte Si me das un poco Si me das un poco más De luz para las personas Para que puedan ver Sus boletines Estaría bien Y dice así Cambias Tu lealtad Cuando tú Estás equivocado No tienes que ser Un agnóstico No tienes que ser Un apático No tienes que huirle Al error Sino que tienes que Cambiar tu lealtad No seas leal Contigo mismo Es más No seas leal Con tu prójimo Sé leal Con la palabra De Dios Haz Lo que Jesús Te invita a hacer Algunos de ustedes Han hecho esto Estoy seguro Pero algunos de ustedes No pueden imaginarse Haciéndolo No pero yo Como voy a hacer Como voy a poner La otra mejilla Para que me dé Con la otra Como es que le doy La camisa Y también le tengo Que dar los zapatos Pero como así Si es que yo Ya lo ayudé Y ese es un conchudo Una conchuda Cambiar nuestra lealtad Básicamente Es comprometernos Con la verdad Es comprometernos Con la verdad A lo mejor Muchos de ustedes Piensan que Han sido cristianos Por mucho tiempo Y que han sido Han estado comprometidos Por muchos años Con Dios En su relación Con Dios Déjeme hacerle Esta pregunta Estás completamente Comprometido A no comprometerte Nunca más en nada O estás abierto A comprometerte Porque a veces Nosotros estamos Más bien Completamente Comprometidos A no comprometernos Más en nada Y la iglesia Se convierte Para nosotros En un club Pero realmente ¿Hay algo Por lo que valga La pena Que yo me comprometa? ¿Será Será que hay algo Que existe Que vale la pena Por lo cual Yo me debo A comprometer? Pues yo quiero Decirte que sí Porque si el fanático Religioso Asesino Que perseguía Cristiano Saulo De Tarso Que se convirtió Posteriormente En el apóstol Pablo Dice que sí Hay algo Que vale la pena Comprometerse Y es Oígase bien El Antiguo Testamento Tiene cuatro evangelios Y tiene las epístolas Y las cartas Y aquí Por encima Por encima El Nuevo Testamento El 47% Del Nuevo Testamento Contiene Lo que Pablo hizo En diferentes lugares Del planeta Y en diferentes momentos Entonces Si este fanático Asesino Que actuaba así Encontró Que había algo Que valía la pena Nuestra esperanza Es Que esta semana Vamos a encontrar Que hay algo Que sí vale la pena Y nos vamos a preguntar ¿Realmente La gente cambia? Y la respuesta Que nos vamos a dar Es Sí Porque Dios Los cambia Desde adentro Hacia afuera Y uno De los cambios Más importantes En la humanidad Ha sido La historia De este hombre La historia De Saulo De Tarso En su transición En su transformación Él no tenía Un GPS Como usted Y como yo Que le dice Recalculando Pero él tenía Una cosa Que se llama El sentido común Y él era creación Del mismo Dios Y en él habitaba El Espíritu De Dios La semana pasada Oímos a Pablo Como el perseguidor De la iglesia Primitiva Como el malo De los malos Hoy vamos a hablar De él Como un hombre Que cambió Su lealtad Y yo quiero Que usted Aprenda A cambiar Su lealtad Yo no quiero Que ninguno Sea leal a mí Yo quiero Que sean leales Esa es su palabra Vea Yo no le estoy pidiendo A usted Lealtad A mí Le estoy pidiendo Lealtad A esta palabra Que es la palabra De Dios No más Pablo también Tuvo Tensiones También tuvo Discusiones Equivocadas Pablo tuvo Que aceptar Sus errores Delante de familias A las cuales Les había quitado Sus familiares Se los borró Del planeta Les quitó La vida Pero él cambió Su lealtad Y la historia Su historia La historia De Pablo Hoy Nos va a ayudar En la situación Que estamos viviendo Tienes Problemas Tienes Circunstancias Difíciles Estás pasando Por necesidades Amas a muchas Personas Y esas personas Están sufriendo Algo que tú No quieres Que sufran Ese es tu Tu momento Estás teniendo Alguna necesidad Alguna situación En tu vida Hoy Vas a aprender Que cambiando Tu lealtad Puedes encontrar Una respuesta Seria Porque Dios Es un Dios Que nos toma En serio Que nos toma En serio Él nos creó Es la única Persona Que nos puede Tomar tan en serio Hoy quiero Que escuches La historia De Pablo No desde mi Perspectiva Sino desde la Perspectiva De como el Señor Inspiró Que se escribiera La perspectiva De un hombre Que vivía En Damasco Que le tenía Miedo Y terror A Pablo Y su nombre Era Ananías Ananías Era un creyente De Jesucristo Ananías Era muy consciente Que había problemas En su camino Y que uno De los problemas Más grandes Que había En su ministerio Y en su seguir A Jesús Se llamaba Saulo de Tarso El que se convirtiera En el apóstol Pablo Y aquí vamos a ver Como un hombre Cristiano Ananías Agacha la cabeza Es decir No es arrogante No es agnóstico No es indiferente No es apático Sino que es Humilde Y cambia Su lealtad Y agacha la cabeza Tratando de no Llamar la atención Y espera De esta forma Que en quien Ha puesto su lealtad Lo ayude a escapar De esa persecución Y muerte A la que estaba Arriesgándose Con esto Que se le pide Y escuchen Lo que sucede Porque está escrito En la palabra de Dios En Hechos capítulo 9 Del 10 al 14 Y dice así Había nada más Que un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Llamó en una visión Ananías Aquí estoy Señor Anda ve a la casa De Judas En la calle Llamada Derecha Y pregunta Por un tal Saulo de Tarso Está orando Y ha visto En una visión A un hombre Llamado Ananías Que entra Y pone las manos Sobre él Para que recobre La vista Entonces Ananías Respondió Señor He oído hablar De ese hombre Todo el tiempo Que ha causado El mal Asustado A todos tus santos En Jerusalén Y ahora Lo tenemos aquí Autorizando A los jefes De los sacerdotes Para llevarse Presos A todos los que Invocan tu nombre Ananías En ese momento Tiene algunas señales De alerta Muy importantes Sobre la situación Y cuál es la primera Que se le prende El miedo a enfrentar Las cosas El miedo A enfrentar Las cosas Él inmediatamente Dice Si obedezco A Dios Me expongo A la persecución De este Saulo Y este No ha dejado Uno sin cabeza Que pueda contar La historia Si no obedezco A Dios Pierdo la oportunidad De honrar A Dios Y extendir El reino de Dios Y seguir haciendo Mi ministerio Si yo me quedo En este antiguo dilema Yo Hoy Podría pensar Que entonces Ananías Debió haber hecho Lo que yo haría hoy No Eso no diga nada No diga nada Diga que el gobierno Es bueno No Que están en shutdown No diga nada No hable nada Porque se la echan Se la echan Se la echan Y ser indiferente Y ser apático Pero porque no cambio Mi lealtad Y tomo una posición Miren En caso de que usted Piense que esto Solo pasaba En el tiempo antiguo Hoy En China Y en Latinoamérica Oiga bien En China Y en Latinoamérica Hay una represión Contra la iglesia cristiana Por parte de algunos Gobiernos Autoritarios Abusivos Violadores De los derechos Fundamentales Del hombre Y la mujer Que son creación De Dios Un domingo Cualquiera Los líderes En China Y voy a hablar Claramente En Venezuela En Bolivia De casos Que yo personalmente Conozco Pastores Que personalmente Apoyo Y ayudo Un domingo Cualquiera Estos líderes De la iglesia Podrían estar Expuestos A la cárcel Y a la misma Muerte Y a la tortura Porque les han Hecho poner En sus iglesias Cámaras Y tienen gente Sentada Que no saben Si el uno Viene a la iglesia Porque quiere Seguir a Cristo O porque está allí Para causar Algo en favor De estas personas Que hacen el mal Es decir Ananías Estaban Las mismas Que están Mis amigos En Venezuela Mis amigos En Bolivia Y mis amigos En la China Y tú y yo Estamos Aquí ¿Qué vamos Hacer? Puerta Hortaz Venezuela Tres semanas Atrás Al pastor Que estuvo Acá Con nosotros Mi amigo Le quitaron Todas Las Biblias Que le mandamos Todas Y las quemaron Enfrente de él Lo que Ananías Estuvo A punto De experimentar Sucede hoy Y va a seguir Sucediendo Esto nos tiene Que importar Esta verdad Nos tiene que Llamar La atención Bueno Pero no vamos A coger a piedra A todos estos Dictadores Ni a mandarles Al de la moto Ni nada De esas cosas Porque nosotros No somos De tipo de personas Nosotros vamos A orar ¿Por qué? Porque la tesis De la serie Que dice Que Dios Es quien cambia A las personas Nosotros no A nosotros Nos toca Como Ananías Nos toca Aliviar Con la situación Sin querer Ser los que Hagamos el cambio Sin querer Ser la autoridad De Dios Ahora Mire usted Lo interesante De esta historia Unos días Antes Unos días Antes Saulo De Tarso Había estado Por el camino A Damasco Para dar otra De sus rondas De persecución Porque él Salía Y rondaba Y al que cogía Y le daba La oportunidad Se lo llevaba Pero ese día Ese Saulo El mismo Que ya había Matado a muchos Iba montado En su caballo Cuando una luz Brillante Se le vino Encima Y escuchó Una voz Del cielo Y él Cae al suelo Y sus compañeros Escuchan un sonido Porque no O sea Oiga bien Hay testigos De que esto pasó No fue que Saulo iba solo Porque es que Él no cogía A los cristianos Presos Él no se bajaba Del caballo Y le decía Al caballo Usted por la derecha Y yo por la izquierda O es al revés Usted por la derecha Y yo por la izquierda No era así Como el llanero solitario Que se bajaba Y le decía Plata Pum Y le daba su palma Y plata Y le ayudaba Y el otro Por el otro lado No Él llevaba A sus tropas A esos que iban Con él A coger Los cristianos Y allí Dice la Biblia Que ellos No veían nada Pero escucha Una voz Que le dice Saulo ¿Por qué me persigues? Cuando usted Escucha hablar Del pastor De su pastor O sea De Alberto Usted me puede Llamar a mí Alberto No tiene problema Yo no me voy a poner Bravo por eso Ese es mi nombre Si me pone otro nombre Pues no Porque ese ya Me está cambiando El nombre Pero tampoco Me va a poner Bravo Usted me puede Llamar a mí Alberto Pero Pero cuando usted Escucha hablar De Alberto O de su pastor Usted no se preocupe Porque a los que Estamos haciendo Este trabajo Nos persiguen Nos van a perseguir Pero de ese Cuenta La voz Le dice ¿Por qué Me persigues? Y Saulo Me imagino Que sin ver Nada Dice ¿Quién Una vez cayó De rodillas? No La Biblia No dice Que le temblaron Las piernas La Biblia No dice Que salió Corriendo La Biblia No dice Gritó Nada La Biblia No dice Nada de eso Lo único Que sabemos Es que Saulo No pudo ver Que perdió La vista Desde ese Momento Hasta que Ananías Intervino Hasta que Ananías Intervino Desde ese Momento Cuando enfrentó Esta verdad Y enfrentó La situación Pablo No volvió A ser el mismo Y pasan Solo unos días Unos días Oígase bien Pasan Unos días No estoy diciendo Pasan unos meses Unos años Pasan unos días Cuando Saulo Se bautiza Recupera Su fuerza Y luego Comienza A predicar En las sinagogas Acerca de Jesús Ese fue El momento Donde él Se dio cuenta Que estaba Equivocado Cuando realmente Tuvo la oportunidad De experimentar Una relación Con las personas Que seguían A Cristo Ese es el momento Donde tú te das cuenta Que estás equivocado Cuando le pones Etiquetas A alguien Y no experimentas Siquiera Una relación Con esa persona No aceptas Ni siquiera Su invitación Para un café No aceptas Ni siquiera Un detalle Que tiene contigo Porque dices No, eso me está Trayendo esto Pero es que Es más hipócarita Pero en ese momento Pablo cedió Y sabe que hizo Cambió su lealtad Cambió su lealtad Si usted quiere Ser un buen líder Esta serie Le va a ayudar Para eso Ahora Si tú eres Un escéptico Como fui yo Porque yo fui Un escéptico A mí para que me hicieran Creer algo Me tenían que hacer Creer algo A lo mejor Dirías Pero cómo es posible Entonces que este hombre Que odiaba a los cristianos Se convierta en un cristiano Yo no tengo la respuesta A esa pregunta O a esa afirmación Pero te puedo decir No esperes A que te caigas Del caballo O a que Te tumben Del caballo Para darte cuenta Que la verdad Es importante Hay una advertencia Que quiero que tengan En cuenta Y esto es muy importante Las historias Es decir Lo que tú vives Con Dios Tu historia No es tu doctrina Las historias Los testimonios Las experiencias Con Dios No son nuestra doctrina Esas Dios no las da Para captar La atención De aquellos Que necesitan Escucharla Pero no son Nuestra doctrina La doctrina La doctrina Del cristiano Está aquí Esta es nuestra doctrina Ahora Pablo Entendió eso Y él usaría Su historia Más tarde Para captar La atención De unos líderes Poderosos Veamos como lo hizo En Hechos Capítulo 26 24 al 25 Dice Al llegar Pablo A este punto De su defensa Festo Interrumpió Estás loco Pablo Le gritó El mucho estudio Te ha hecho Perder la cabeza No estoy loco Excelentísimo Festo Contestó Pablo Lo que digo Es cierto Y sensato Él está contando Su experiencia Está diciendo Que es verdad Pero no está diciendo Que esa es la doctrina Y que eso Le va a pasar A todos igual Él está contando Su experiencia Porque las personas Necesitan oírla Y escucharla Ahora Para aquellos De ustedes Que podían estar Pensando Que eso Solamente le pasa A Pablo Porque Pablo En ese momento Era un hombre Importante Tenía dinero Posición Poder No Eso le puede pasar A cualquiera Al más insignificante De las personas En el planeta Ah pero eso Le pasó Porque Pablo Era malo Y esas son Las consecuencias No Pablo no era malo Acuérdense Que les enseñé Que Pablo Su papá Lo metió Baja la doctrina De Gamaliel Uno de los judíos Más radicales Y él fue el que Lo hizo un fanático Entonces Lo que pasó Fue que a Pablo Le enseñaron algo Que no era verdad Y lo tuvieron años En una mentira Y él creyó Esa mentira Se hizo fanático De esa mentira Y aquí se dio cuenta De que estaba equivocado Precaución Si me permites Considerar esto Para ti Y ayudarte Con esta parte La solución Ante la mentira No es el compromiso Parcial Con la verdad No es que te Comprometas Parcialmente Con la verdad La solución Ante la mentira Es el compromiso Total Con la verdad O crees En la verdad O no crees En la verdad O estás aquí O estás allá Y esto es lo que Pablo Dice a continuación Un fanático Confrontado Que recalculó Recapacitó Cambió su lealtad Confió en Jesús Hechos 26 26 al 30 El rey está familiarizado Ya ahí Pablo había sido convertido Transformado Ya su proceso Se había vivido El rey está Familiarizado Con estas cosas Y por eso Hablo ante él Con tanto atrevimiento Estoy convencido De que nada De esto ignora Porque no sucedió En un rincón Rey Agripa ¿Cree usted En los profetas? A mí me consta Que sí Un poco más Y me convences De hacerme cristiano Le dijo el rey Agripa Sea por poco O por mucho Le replicó Pablo Le pido A Dios Que no sólo usted Sino también Todos los que me están Escuchando Hoy lleguen a ser Como yo Aunque Sin estas Cadenas Pablo es súper 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 Vivo Indirectamente Le está diciendo Que sean como yo Que Dios los bendiga Pero quítenme las cadenas Y dice Se levantó el rey Y también el gobernador Eso es lo que Pablo pensó Miren lo que sucede Se levantó el rey Y también el gobernador Berenice Berenice es el gobernador No la esposa del gobernador Y los que estaban Sentados con ellos Al retirarse Decían entre sí Este hombre No ha hecho nada Que merezca Ni la muerte Ni la cárcel Literalmente Ellos le hubieran Quitado sus cadenas Pero Pablo Apeló Ante el emperador Por eso no se las quitaron Ahora Pablo sabe Que no puede cambiar A Gripa Pero trata de contarle Su relación con Dios Y se la comparte Usted sabe Que usted no puede Cambiar a su jefe A su vecino Pero usted intenta Comunicarle a esa persona Lo bueno que Dios es Y quiero decirle Que hay dos grupos De personas En este cristianismo Un grupo Que espera Que la tiren Del caballo Y otro grupo Que no espera Que la tiren Del caballo Y yo quiero decirle Que su historia personal La puede contar Mejor de esta manera Y si usted Esta semana Quiere contarle A alguien Su historia personal Si usted En esta semana Tiene una persona Que conoce Por la cual usted Quiere La compasión De Dios Una persona Que usted ama Un amigo Alguien Que tiene cualquier necesidad O usted mismo Tiene una necesidad Cuente la historia De esta manera Lo primero Que usted tiene que hacer Es hablar Con estas palabras Que va a ver En las ayudas Y es la siguiente Antes de confiar En Jesús Yo creí esto Cuando usted Le hable a la gente De Cristo Haga como hizo Pablo Dígale Antes de confiar En Jesús Yo creí esto O yo creía esto La otra Que puede utilizar Es Me di cuenta Que yo necesitaba A Jesús Cuando me pasó esto Diga Las cosas Que me convencen Del Evangelio Y de que es verdadero Son estas Cuente esas cosas Y váyase Aquí Así Es como mi vida Es muy diferente Ahora Si usted No ha sido bautizado Y tiene el deseo De bautizarse El siguiente mes Vamos a bautizar Personas Y si usted Ha visto Siempre mostramos Un video La historia De esa persona Estas cuatro Preguntas O estas cuatro Formas Son en las que Las personas Cuentan su historia Y esto nos demuestra Que nuestra historia No garantiza Que la gente Siga a Cristo Firmemente Pero si garantiza Que la gente Lo conozca Quiero invitar A los que adoran Para terminar La serie Este sermón De hoy Entonces La pregunta Que yo quiero Que te hagas Es esta ¿Qué vas a hacer Después de descubrir Que te has equivocado? Finalmente Ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión De después de haber Escuchado la historia De Pablo De poder reflexionar Todas estas cosas Hay tres cosas Que puedes hacer? Primero Humillarte Para no ser humillado Te humillas Ante Dios Y dices Señor me equivoqué Debo ir a estas personas Pedirles perdón Si es necesario Debo reconocer Mi error Y no voy a ser humillado Poner la cara Para que no me avergüencen Y cambiar Mi lealtad Cambiar mi lealtad Si tú consideras Hacer cualquiera De estas tres cosas Cualquiera de las tres Que tú hagas Va a ayudar Definitivamente En tu vida Pastor Pero como se aplica Esto a mi necesidad O a que un ser querido O a que un amigo O como hago esto Para que alguien Lo tenga claro Tú Y tu historia Son el instrumento De Dios Pero solo Si decides Hacer lo que hizo Pablo Y es cambiar Tu lealtad Y esto nos lleva A la conclusión A la siguiente conclusión Aceptar Nuestra equivocación Hace que Dios Nos pueda usar Como usó a Pablo Entonces Si hay un ser querido Si hay un amigo Si hay un vecino Si hay alguien Si hay alguien En tu lugar De trabajo Que todavía Necesites Tener una conversación Con él O con ella Y alguna vez Te equivocaste Con esta persona O en lo que tú Has mostrado Que eres Y hoy en día Te das cuenta Que necesitas cambiar Algunas cosas Y quieres compartirle A esta persona Cuando reconozcas Tu equivocación Y te presentes Como una persona Que si se equivocó Y tienes la humildad De decir Me equivoqué Y puedo cambiar Sin darte cuenta Tu historia Va a estar siendo Usada por Dios Como la historia Que el uso Del apóstol Pablo Ponte de pie Y vamos a orar